Desde un hombre con dos corazones hasta otro con dos rostros, ¿puedes creerlo? Estas son 20 personas que nacieron con partes extras en el cuerpo. 20. Dos corazones Para el año 2010, un paciente italiano de 71 años fue ingresado en el hospital de la ciudad Verona con un grave problema cardíaco. Cuando los médicos le realizaron los exámenes correspondientes, se encontraron con una de las cosas más raras con las que se había topado en muchos años de carrera. Dos corazones. Sí, como lo oyes. Resulta que hace años, el anciano había sido sometido a una operación de corazón, en el que le agregaron uno nuevo sin extraer el viejo. Este procedimiento se llama trasplante cardíaco heterotópico, y consiste en un corazón que le da el apoyo a otro. Ahora bien, el problema del señor radicaba en que ambos corazones comenzaron a desarrollar ritmos independientes, creando así una arritmia. La solución para un caso como esto es sincronizar el funcionamiento de los órganos con la ayuda de medicamentos. Por otra parte, sé que no se trata de una persona que nació con dos corazones, pero sí que el caso es realmente asombroso, ¿no lo crees? 19. Dos cabezas. Te presento a Pascual Piñón, un hombre oriundo de México que fue conocido por tener dos cabezas. Sí, tal como lo oyes. Si bien esta cabeza adicional no tenía boca o rostro, Pascual en busca de generar más fama aprovechó la protuberancia de su cabeza y se hizo confeccionar un rostro de cera, con algunos implantes de plata bajo la piel. El hombre intentaba de este modo que su segunda cara pareciera más real. Para aquel entonces, Piñón ya había encontrado un segundo hogar en el circo Self-Loro que quedaba ubicado en Texas. Ahí, este hombre se hizo muy adinerado, donde luego se retiraría y viviría sus últimos años de vida junto a su segundo rostro, el cual bautizó como María. 18. Nació embarazada. Para el año 2010, la noticia de que una niña de apenas tres semanas de edad nació embarazada de gemelos en Hong Kong, China, llamó la atención de cientos de miles de personas, al igual que de profesionales en la medicina que jamás habían visto o conocido un caso como este. La razón de este extraño suceso fue conocida como fetus sin fetus, y se debió a una fecundación errónea en el vientre de la madre, la cual había producido que los fetus se gestaran uno dentro de otro, con una probabilidad de uno en 500.000 nacimientos. La bebé tuvo que ser operada para extraer a su hermano de su vientre. Primero porque es imposible que pudiera nacer, y segundo, a ella podría causarle severos problemas de salud. Increíble, ¿verdad? ¿Habías conocido un caso como este? 17. Jie Jie. Este es Jie Jie, un bebé chino que nació con tres brazos, dos en el lado izquierdo y uno en el derecho. Pero lo que dejó a todos sorprendidos es que el bebé es capaz de mover sus tres brazos bastante bien. Algo realmente extraño, teniendo en cuenta que comúnmente una extremidad extra significa que sería inútil, pero en este caso no y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Sin embargo, su extra no le duró mucho, pues su padre no les parecía la idea de ver a su hijo con tres brazos. Así que el bebé fue sometido a una operación a los dos meses de edad, y tras tres horas de operación, ¡voila! El brazo del pequeño fue extirpado sin complicación alguna. 16. Dos caras. Ella es Lali Roja, una niña que nació en 2010 para dejar a todos sorprendidos con su extraña anomalía, sus dos rostros. Se trata de una condición conocida como duplicación craneofacial. Se trata de una alteración congénita muy anómala en la que parte del rostro, el cual se ha duplicado en su cabeza. La niña es oriunda de Nueva Delhi, lo que explicaría que el origen de su deformación es producto de la alta contaminación en aquel país. Por otra parte, los médicos han alucinado con el hecho de que la bebé era capaz de comer por las dos bocas y parpadear con los cuatro ojos, ¡puedes creerlo! Pero eso no es todo. La anomalía ha dado a la recién nacida estatus de diosa en el pueblo, con cientos de personas acudiendo a la desvencijada casa de ladrillo familiar para adorarla y ser bendecidos. 15. Tres brazos, cuatro piernas. Ella es Lakshmi Thadma, una niña india que ha llamado la atención de los medios, todo el mundo, debido a que nació con ocho extremidades en vez de cuatro. Lakshmi, en vez de nacer con dos brazos y dos piernas, lo hizo con cuatro brazos y cuatro piernas. Los expertos atribuyen esta condición al síndrome del gemelo parasitario, una extraña condición en la que el cuerpo de un gemelo se forma incompletamente unido al otro. Este particular caso no solo llamó la atención por la niña, también Ponan, su madre, tuvo mucho protagonismo en esta historia. Y es que pocas semanas antes de dar a luz a Lakshmi, la mujer comentó en la televisión que tuvo un sueño en el que una voz le decía que construyera un templo en honor a la diosa Lakshmi. Al nacer la niña, muchos pensaron que se trataba de la mismísima reencarnación de la diosa. Sin embargo, dos años más tarde, los padres de la niña decidieron pagar 625 mil dólares por la operación de Lakshmi, para que un grupo de expertos la extirparan las extremidades extras. Para la eliminación de los miembros fue necesario un equipo de 36 especialistas y 40 horas de trabajo. ¡Puedes creerlo! 14. Dos caras Edward Mordaic era un hombre que nació con una rara malformación, dos caras. Mordaic padeció el síndrome congénito denominado diprosopia, o duplicación craneofacial, el cual consiste en la duplicación congénita del motocorda, una estructura embrionaria común en todos los vertebrados cuya doblez provoca la generación de dos crestas nerviosas, que a su vez generan dos estructuras craneofaciales distintas. A diferencia de los siameses unidos tras el nacimiento, la diprosopia no es debida a la fusión o separación incompleta de dos embriones. Es el resultado de una anormalidad en una proteína que marca el patrón craneofacial normal. Ahora bien, dependiendo del nivel de alteración congénita de esta proteína, el individuo pudo tener hasta cuatro orejas, cuatro ojos y dos labios separados. Aunque en el caso de él, tuvo un segundo rostro que podía picar el ojo, hacer gestos, y algunos incluso aseguraron escucharlo decir palabras. ¡Puedes creerlo! 13. 24 dedos Les presento a Joandri Hernández, un hombre que últimamente ha ganado una gigante fama en las redes sociales, debido a que posee seis dedos en cada una de sus manos y sus pies, es decir, dos docenas de dedos, o mejor dicho, 24 dedos. Joandri asegura que esto únicamente se trata de un curioso caso de exceso de dedos, y que no le impide en lo absoluto ninguna de sus labores diarias. Y es que no solo puede realizar cualquier tipo de actividad física, también trabaja y se siente orgulloso de toda la atención que recibe cuando alguien se sorprende por su inusual cantidad de dedos. Y tú, cuéntame, ¿te gustaría tener tantos dedos? 12. Dos piernas en el pecho Deepak Kumar Paswan es un niño hindú nacido con dos piernas grandes y otras dos más pequeñas, las cuales se encontraban en su pecho. Tanto fue el asombro en su caso, que el niño en la población de la India era considerado como alguien bendito y a la vez diabólico. Pero lo que en realidad sucedía en el joven hindú, es que sus piernas adicionales se debían a su hermano gemelo parásito, el cual no logró formarse por completo y se fusionó con Deepak. Para el año 2010, una dudadera operación en el hospital Forest en Bangalore, un gran grupo de médicos le exirparon las piernas del pecho al pequeño. Y finalmente este niño pudo seguir con su vida siendo completamente normal. 11. Feto en su espalda Él es Jing Xin, un niño chino que nació en el año 2007 con un feto subdesarrollado creciendo en su espalda. Y si bien comenzó con un solo brazo, a medida que la niña creció también lo hizo el feto. Resulta que la niña nació junto a un gemelo nonato, el cual creció al amparo de la pequeña parasitando de su cuerpo. Sin embargo, llegó a un punto que, según los expertos, el feto parásito había crecido tanto que le estaba peligrando la salud de la niña. Es así que fue sometida a una operación para sacar a este parásito de una vez por todas del cuerpo de su hermana. Y para ello, los médicos tuvieron que realizar el procedimiento en diferentes fases. Increíble, ¿no lo crees? 10. Dos rostros Les presento a Kang Kang, un jovencito de origen chino que nació en el 2008 con el defecto congénito de los demás puestos al top, hendidura facial transversa. Por otra parte, pensando que su hijo no viviría una vida normal, los padres de Kang Kang decidieron que el pequeño pase por una serie de complicadas cirugías. Sin embargo, el pequeño de los dos rostros, como ha sido apodado, tiene que esperar a la edad de los 10 años, ya que se trata de una cirugía realmente fuerte que no creen que un pequeño niño soporte. No obstante, los especialistas han comentado que la operación será un éxito y que este niño podrá vivir su adolescencia sin dos rostros, de los cuales sus compañeros se burlen. 9. Cuatro piernas Ella es Myrtle Corbin, una estadounidense conocida como la mujer de las cuatro piernas. Corbin nació en Tennessee, Estados Unidos, y fue toda una sensación al nacer, ya que contaba con cuatro piernas o, mejor dicho, dos pelvis. Una de estas le pertenecía a su hermana Siames que no llegó a desarrollarse en el útero materno. Sin embargo, el cuerpo de la hermana se desarrolló de la cintura para abajo, pero con tan solo tres dedos en cada pie. Por su parte, Myrtle, que tenía el control sobre estas partes, más nunca llegó a utilizarlas. Y así, esta mujer nació con una extraña anomalía congénita, la cual tuvo origen en su columna, pero pese a esto, consiguió llevar una vida relativamente normal. 8. Niño con cola Él es Arshid Ali Khan, un adolescente indio de 19 años de edad que nació con una extraña cola de 10 centímetros de longitud. ¿Puedes creerlo? Pero no se trata de un niño mono ni nada por el estilo, sino de una extraña condición que se ha registrado a tan solo unas 40 personas en todo el mundo. Desde que se conoció este caso en Puhab, lo han tratado y venerado como un dios, y es que, debido a su rareza, muchos en la India creen que se trata de la reencarnación de Hamunam, el dios mono hindú. Sin embargo, lejos de ser una reencarnación de alguna deidad, Arshid padece, concretamente, una enfermedad llamada meningocele. Esta condición provoca el desplazamiento de un órgano o una estructura del cuerpo humano. En el caso del adolescente, una protusión en las meninges. Los doctores ya le han comentado al muchacho que puede eliminarse, pues esa cola puede causarle algunas complicaciones más adelante. No obstante, el adolescente no parece estar a día de hoy muy convencido de ello, ya que sí considera que se trate de un regalo de un dios. 7. 31 dedos ¿24 dedos? Más increíbles son 31, ¿no lo creen? Él es Hong Hong y ha nacido con polidactilismo extremo, un trastorno congénito que implica nacer con más dedos de lo normal, aunque en su caso son 31 en sus manos y pies. Ahora bien, más extraño aún, es que no tiene pulgares, pero sí dos palmas en sus manos, puedes creerlo. Adicional a esto, tiene 15 dedos en las dos y con 16 en sus pies. Según los expertos, esta condición que sufre Hong Hong es una anomalía congénita que afecta a uno de cada mil nacidos vivos. Aunque lo frecuente es que los afectados por este problema tengan un dedo extra, este niño nació con 11 adicionales. Por otra parte, según los médicos, hasta que Hong Hong no tenga entre seis meses y un año, no podrá someterse a una cirugía de este tipo. 6. Tres piernas Él es Georg Lippert, un hombre de Estados Unidos que nació con tres piernas, puedes creerlo. Se le conocía como el Hombre Trípode, y se ganó la vida siendo expuesto como una rareza por 50 años en Barnum Bailey, uno de los circos más enormes del mundo. Según, su tercera pierna estaba totalmente formada e incluso poseía un dedo extra, con lo cual sumaba un total de 16 dedos en sus tres miembros inferiores. Y contrario a lo que se podía creer, esta tercera pierna no era útil para caminar. Es así como dejaba a todos sorprendidos con su condición, y para ese entonces trabajó para ser un hombre con mucho dinero, lo cual logró, siendo en muchos de sus años de trabajo, como una de las principales atracciones. Increíble, ¿verdad? 5. Tercer brazo en la espalda Él es Garuap Garum, un niño de Nepal que nació con una protuberancia en su espalda que se convirtió en su tercer brazo, ¿puedes creerlo? Según los doctores, esta quinta extremidad se originó de su gemelo no desarrollado. Aunque lo que tiene a todos los médicos alarmados, es que conforme pasa el tiempo, el tercer brazo del niño sigue aumentando de tamaño. Y es toda una amenaza latente, ya que esta deformidad puede causarle al pequeño Garuap una parálisis. Sí, tal como lo oyes. Por otra parte, también han comentado que el tercer brazo del niño no tiene movilidad, y se formó por los restos de su hermano gemelo que no se desarrolló, y crece a partir de una división en su columna vertebral. La división de la columna de Garuap se conoce como espina bífida, y afecta a uno de cada 1.500 bebés, pero la deformación de su quinta extremidad es aún más rara. Los padres del menor, Kalpena y Ashit, se enfrentan a la difícil decisión de someterlo a una operación para quitarle el tercer brazo, pero la cirugía tendría el riesgo de dejarlo paralizado. ¡Vaya! Sin lugar a duda, una decisión realmente difícil. 4. El niño tortuga El turno es de Didier Montalpo, un niño colombiano de 6 años de edad que, al nacer, sufrió una extraña enfermedad llamada condición nebus melanocítico congénito, un padecimiento que a simple vista muestra sobre todo su cuerpo múltiples lunares, y, a diferencia de muchos casos, este niño tiene uno bastante grande. Y es que Didier tiene un lunar que le cubre toda su espalda y parte lateral de su pecho y abdomen. En el momento del crecimiento de este lunar, se generó una especie de caparazón gigantesco de alrededor de 11 libras de peso. Es así que el niño fue apodado como el niño tortuga. Lo peor de este asunto es que ni siquiera se sabe si es algo o no peligroso, ya que se trata de una condición demasiado extraña, ni un caso jamás visto antes. Y es que, debido a la falta de dinero en su familia, no ha podido llevarlo a establecimientos de salud para que pudieran ayudarlo, ya que lo han rechazado en diferentes lugares debido a que su condición es todo un enigma. Increíble caso, ¿no lo crees? 3. DOS CABEZAS Para el año 2011, una niña china nació con dos cabezas para asombrar a todo el mundo. Debido a que su hermana gemela se formó junto a ella, y comparten la mayor parte de su único cuerpo, ¿puedes creerlo? Según han explicado los médicos, no será posible separarlas porque comparten la mayoría de partes del cuerpo, entre ellos el corazón, lo que podría considerarse que tienen un corazón y medio para ambas. Pero eso no es todo. Los expertos aseguran que lo único exclusivo que tienen es el esófago y la columna vertebral, además de la cabeza, claro. Pero, ¿cómo es que algo así pueda ocurrir? Bueno, después de distintos análisis, los médicos llegaron a la conclusión que durante la gestación solo hubo un embrión que estaba sano. Por otra parte, no se trata de un caso realmente conocido, ya que muy pocas veces en la historia algo así ha sido registrado. 2. Una cola de 12 centímetros En el año 2021, un pequeño bebé de Brasil nació con una cola humana de 12 centímetros de largo y con una bola final de grasa que medía otros 4 centímetros de ancho, así como si se tratara de un Pokémon o algo por el estilo. Los médicos del Hospital de Niños Albert Sabin en Fortaleza, Brasil, se han quedado asombrados al observar que el bebé nacía con esta anomalía. Según los expertos, esto debe tener algo que ver con el hecho de que pequeño nació antes de lo previsto, es decir, a las 30 semanas. Y si bien lo hizo sin ninguna complicación, los médicos se dieron cuenta de la cola tras haber sacado al pequeño. Por otra parte, los médicos explican que el paciente no presentó otras alteraciones sistémicas, por ello, decidieron extirparla mediante cirugía. Una vez retirada la cola, su análisis reveló que la bola de 4 centímetros estaba hecha de grasa, tejido conectivo embrionario, mientras que la cola solo era tejido deshuesado. 1. Dos úteros Ella es Hannah Kersey, una mujer británica que increíblemente nació con dos úteros, puedes creerlo. Y no había sido tan famosa hasta ahora, cuando dio a luz a tres bebés concebidos en dos matrices, un caso que puede ser único en el mundo, según los expertos. Hannah Kersey, de 24 años, nació en Filadelfia, un estado caracterizado por la presencia de útero doble. Pero los médicos le habían dicho que era improbable que quedara embarazada en los dos. Sin embargo, dio a luz por cesárea a tres niñas, dos desarrolladas en una matriz y la tercera en la otra, nacidas prematuras en el Hospital de South Mead de Bristol. Las primeras en nacer fueron las mellizas Ruby y Tilly, y a ellas le siguió su hermana de la otra matriz, Grace. Las tres pequeñas decidieron permanecer en el hospital durante nueve semanas antes de ser llevadas a casa con sus padres. Es decir, esta mujer dio a luz mellizas y gemelas a la vez. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!